No puede ser, no puede ser Nada más quiero que me digan cuántas puertas son Hola, 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 hola peluches Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Lipkyra y esta vez jugaremos más Roblox El hermoso Roblox Me pueden agregar como Lipkyra, no se les olvide Así que ahí les dejo mi usuario Lipkyra con doble A Lipkyra, así que Me metí al dedor, a ver, otra vez jugamos con el dedor, a ver hasta qué puerta llegamos, ¿no? A ver, acepto una solicitud solamente de amistad, que era un servidor privado Ay, ya decidanse, o sea, ya sé que los Robux se compran, eso es lógico ¿Se cobran sí o no? Nada más me dicen crea servidor, pero no me dicen si cobran o no Yo quiero saber todo de Roblox Pero no le digan que lo haga, dígale cómo lo haga Ella no sabe nada de Roblox, es lo que le estoy diciendo Yo tengo una duda, ¿cuánto tarda en crearse? Me metí con otras tres personas, la verdad Bueno, déjame, salgo y hago el servidor, ¿va? ¿Y cómo me meto yo a mi servidor? Le puse de nombre Lipkyra en las puertas Ahora, ¿qué se hace? ¿Quién va con quién? Mira, aquí caben 12 personas en esa puerta Ahorita se unen, vamos a jugar primero esta con los 10 que se unieron Incluida yo ¡Ay! ¡Métanse el closet! ¡Métanse el closet! ¡No! Otra vez por Rush, por Rush de nuevo, dice ¿Cómo sabes que otra vez me eliminó el Rush? Llegué a la puerta 9 Ya apareció el monstruo más, mira Se puso loco este monstruo Nada más caben 12 personas, ya vi cuántas somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, somos 9 Faltan 3 para que se unan Y somos los 12, únanse, únanse Tengo miedo, la verdad Es que no te puedes esconder en un mismo lugar con todos ¡Qué mal! 28 segundos para que empiece Sus skins todos coloridos, me encanta No, eso no vale 100 Rubox ¡Corre, corre, corre! ¡Métete, métete, 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 métete! ¡Ah! ¡No! Otra vez tú, Rush Al padre ya está haciendo problemas con Rush Sí, tengo problemas con el Rush Él tiene problemas conmigo O sea, puedes jugar Y no te afecta Ahí viene el monstruo O sea, como que abarca toda la casa, ¿no? A mí me eliminó el Rush Y nada más llegué a la puerta 18 Ellos ya van por la puerta 40 Entonces me salgo y no afecta Ustedes pueden seguir ¿Llorar esos ojos del cuadro qué? Ay, me dio cosas esos ojos del cuadro Quiero ver eso, quiero ver eso ¿Qué es eso? Corran, corran Estoy de espectadora y todavía ni siquiera estoy jugando Ya me espanté Juega dos players, Obi Mira, así se pone a la puerta 37 Se pone feo mientras más avanzas, ¿no? Puerta 33 Corrale, correle, correle, correle Corre, corre Le aparece el monstruo Corre, corre A ver, antes de salirme, ¿qué jugamos? A ver ¿Cómo se llama él? Pregunta desinteresada Hoy que comiste Pregunta desinteresada Pues comí este tamal de pollo Ocho libros y son cinco dígitos del código Son ocho libros Tiene que buscarlo mientras está bajo presión Casi Casi te ve ese monstruo que se llama ¿Cómo se llamaba este monstruo? Se llama Figure Lo malo es que cuando te escondes tienes que jugar un minijuego Y si te escondes mucho tiempo Ya valiste Vale, me voy a salir para jugar otro juego Volviendo al lobby Que te compras la cruz Y la equipas frente de alguien De algún monstruo Lo atrapa la cruz Pero debes de comprar Robux Para eso, ¿no? Tengo que irme peluche Gracias por haberme acompañado Qué lindos son Me divertí mucho jugando Roblox Muchas bendiciones en Chispitas Bye Hasta luego Bye Gracias.